Parece que hoy la predicación debería titularse, la que tituló a Irán, ¿no? Una serie de catastróficas desdichas, pero no, hoy no toca eso. Hoy toca la serie de Adviento y ya solamente queda un domingo para Navidad. Así que ahí que se note la alegría porque ya solamente queda un domingo para Navidad. Y recordamos lo que significa Adviento. ¿Qué significa Adviento? Díganmelo ustedes. ¿Sabemos lo que significa Adviento? Ya vamos dos domingos. Este es el tercero. ¿Qué significa? En una sola palabra. Oh my God, qué depresión. Llegada. Llegada, súper simple. Llegada. Y con la llegada de Jesús, con el advenimiento de Jesús, pues vino a este mundo la esperanza, la paz, la alegría y el gozo. El primer domingo hablamos acerca, es que ya me da hasta miedo preguntar. ¿Hablamos acerca de qué? De la esperanza. Oh, qué bien. La esperanza que vimos ilustrada mediante la tensión de un elástico. Yo lo viví en primera fila, ¿no? Esa tensión y esa expectativa que uno tenía mientras algo sucedía. Porque ese elástico podía salir disparado para cualquier lado, ¿no? El domingo pasado, ¿de qué hablamos? De la paz. La paz. La palabra hebrea. Ay, no sé quién es de la paz. Ahí, ahora. La palabra hebrea era... Shalom. ¿Qué les pasa? ¿Tienen miedo de hablar? Shalom. Shalom. Y vimos que la paz de Dios no es ausencia de conflictos, sino que significa también restauración. Y hoy vamos a hablar acerca de... Las catástrofes. No, mentira. Vamos a hablar acerca de la alegría, del gozo. Así que vamos a encender... ¿Ves? Que a mí hoy no me funciona nada. Ahí. Vamos a encender la vela de la alegría. Y ya hemos estado hablando de cuánta desesperanza y cuánta ansiedad hay en este mundo, ¿no? Y de cuánto la gente necesita esperanza y necesita la paz de Dios, aunque ellos mismos aún no lo sepan. Y también hemos visto cómo la desesperanza y la paz produce en nosotros infelicidad e insatisfacción. Nos hace sentir miserables cuando no tenemos paz, cuando no tenemos esperanza. Nos sentimos miserables, nos sentimos sin propósito y nos sentimos sin ilusión de mirar al futuro, ¿no? Porque estamos ahogados con las circunstancias del presente. Y dicen que la depresión son tres cosas. La depresión es exceso de pasado. Estamos tan anclados al pasado que no podemos avanzar. Dicen que el estrés es exceso de presente. Estamos tan enrollados en lo que tenemos que hacer que no podemos mirar más adelante, no vemos más allá de nuestras narices. Y dicen que la ansiedad es exceso de futuro. Estamos tan estresados, no, ansiosos por lo que pasará. Esa incertidumbre de qué vendrá, qué pasará, que no podemos disfrutar del presente. Y así es como estamos andando, ¿no? Depresivos, estresados y ansiosos. Y ya andábamos así antes de la pandemia, ¿no? No nos vamos a engañar. Esto no es una cosa nueva que salió hace dos días. Ya andábamos así antes. Pero sí es verdad que la pandemia lo ha hecho como aflorar todo, ¿no? Si alguien antes no se daba cuenta que estaba arrastrando con depresión, estrés y ansiedad, pues ahora como que sale todo a relucir. Y si echamos la vista un poco más atrás, no solamente dos años atrás, sino dos mil años más atrás, también nos encontramos con un mundo que estaba como estamos nosotros hoy. Un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Una sociedad totalmente sumida en el dolor. Y nos encontramos al pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. Y ese pueblo en ese tiempo, hace dos mil años, estaba sometido bajo el yugo del imperio romano. En ese momento no eran esclavos, pero no era un pueblo libre. Era un pueblo que estaba sometido a las leyes romanas y era un pueblo que estaba sometido a los impuestos romanos también. Los tenían asfixiados. Y ellos estaban ansiosos. Ellos tenían la expectativa de que en un futuro iba a venir el Mesías, el Libertador. Y que por fin iban a ser un pueblo libre y no iban a estar bajo el dominio de nadie, sino de su propio rey. Y vemos que ese día llegó. La promesa se cumplió, pero se cumplió de la manera más inesperada. Y esto lo encontramos en Lucas 2, del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Dice así. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Y vemos en esta escena, vemos a un grupo de pastores que estaban donde normalmente solían estar en su puesto de trabajo, haciendo lo que solían hacer, ¿no? Estaban allí con sus ovejas. Y de repente se les aparece un ángel del Señor. Y estaba anunciándoles la llegada de ese Mesías, esa liberación que ellos estaban esperando. ¿Y cómo se quedaron los pastores? Aterrados. Estaban aterrados. Porque si se te aparece un ángel, la reacción normal no es invitarlo a tomar un café. Como si fuera una visita normal y corriente, ¿no? Si se te aparece un ángel, lo normal es que estés aterrado. Te mueres de miedo porque es algo que es sobrenatural. Es algo que no es cotidiano, es algo que no suele pasar. Es fuera de lo común. Y vemos como el ángel, como ya tienen de costumbre, cuando se presenta ante los seres humanos, dice, no tengas miedo, tranquilízate. Y le dice que no tenga miedo, ¿por qué? Porque trae buenas noticias que van a traer gran alegría a toda la gente. Y aquí vemos un gran contraste entre las circunstancias que ellos tenían en ese momento y las circunstancias que nosotros tenemos también. Un contraste entre las circunstancias y lo que Jesús nos ofrece. Estamos rodeados de malas noticias. Ellos también estaban rodeados de malas noticias. Pero Jesús ofrece buenas noticias que van a traer alegría. En el mundo hay desesperanza, pero Jesús vino a traer alegría. En este mundo que está roto por el pecado hay enfermedad física, mental y espiritual. Pero Jesús vino a traer la cura. Jesús vino a traer sanidad. Jesús vino a restaurar. Y hay dos cosas que tenemos que aprender o recordar acerca del gozo. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Dos cosas, por si la quieres apuntar, que son importantes. La primera cosa es que Jesús vino a traer alegría. La Navidad, por lo general, es una época de ilusión, de alegría, de felicidad. Y muchos que celebran la Navidad sin darle el sentido que nosotros le damos, sin celebrar el nacimiento de Jesús. Muchos, aún así, la reconocen como una época familiar, una época de felicidad, una época de celebrar, una época de fiesta. Y es la época del año en la que la gente intenta ser un poquito más amable, que de costumbre, un poquito más empática. Se le mueve el corazón por aquellos que no tienen a sus familiares, que no tienen para regalar, que no tienen para cenar en esa noche. Como que se nos remueve un poquito más por dentro, porque es la época, es la época de la ilusión y la época de la expectativa. Sobre todo cuando eres un niño, ¿no? Cuando eres un niño, la Navidad se vive con muchísima ilusión. Y sobre todo aquí en España, el Día de Reyes, ¿no? El Día de Reyes es como, guau, la bomba, así, Papá Noel y las cenas y todo eso es como guay, ¿no? Pero el Día de Reyes, cuando eres un niño, es lo máximo. Y este año, pues igual que el año pasado, pues no vamos a poder celebrar esa cabalgata, poder vivir esa expectación. De ahí vienen los reyes, poder ir a verlos. Pero sí que seguimos viviendo expectación, ¿no? Desde la carta que se escribe, pidiendo los regalos que queremos recibir, los niños. No creo yo que ustedes sigan escribiendo cartas. Pero bueno, si les hace ilusión, escribir la carta de los reyes magos, preparar todos los detallitos para los camellos, para los reyes cuando vengan en esa noche, ¿no? En esa víspera. Y esa noche, a los niños, yo no sé los de ustedes, pero los míos ya les cuesta de por sí quedarse quietos en la cama y dormirse. Esa noche como que están más revueltos, no están nerviosos por la llegada de los regalitos especiales. ¿Me traerán lo que pedí? ¿No me traerán lo que pedí? Y cuando yo era una niña, nosotros nos levantábamos súper temprano. Cuando digo súper temprano, quiero decir que no era ni de día. A las cinco, tú, pues más o menos por ahí. A veces no llegábamos ni a las seis, sobre todo mi hermano Toniel era el que saltaba y empezaba a avisar a todo el mundo, ¿no? No dejábamos ni que saliera un rayito de sol y mi madre ahí como, oh, Dios mío, estos chiquillos, no les voy a matar la ilusión, pero sí tenía ganas de matarnos, ¿no? Pero era tanta la emoción que una vez que se te abría el ojillo ya saltabas de la cama. Y un año nos levantamos súper emocionadas, ¿no? Y vimos que junto a cada zapato, yo no sé si ustedes tienen esa costumbre de poner un zapato de cada uno para que los reyes sepan dónde tienen que poner el regalo, ¿no? Y junto a cada zapato había dos paquetitos. Y cuando llegó mi turno, yo estaba muy emocionada. Y cuando lo abrí, había en un paquetito un suéter y en otro paquetito un libro de colorear. Y esos reyes, mi padre estaba grabándolos, está grabado un vídeo y tienen que ver mi cara, porque mi cara era un cuadro. Yo estaba intentando mantener mi tipo, yo estaba intentando, pues, no poner cara de desagradecida ni nada, pero la decepción se me notaba en los ojillos, ¿no? Estaba yo así como, ¡qué bonito! Gracias, reyes magos. Estaba un poquito ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que estuviera mal lo que había recibido, pero no era lo que yo había pedido. Yo no recuerdo exactamente qué edad tenía yo esas navidades, pero sí recuerdo, que las que tengan más o menos mi edad van a saber qué serie era, que había una serie en ese tiempo que se llamaba Sensación de Vivir, ¿no? Y yo lo que quería para Navidad era un edredón de Sensación de Vivir que yo había visto en el 99. Y yo quería ese edredón, yo había sido muy específica, yo no quería un edredón cualquiera, yo no quería un suéter, yo no quería un libro, yo quería el edredón de Sensación de Vivir. Eso y un peluche, yo no quería más nada, yo quería simplemente eso porque me hacía ilusión, porque yo me creía así más mayor, más chula o algo, para mi habitación, ¿no? Y la verdad que yo mantuve el tipo, porque lo que tenía era ganas de largarme para mi habitación, a hincharme, a llorar de la decepción. Mis expectativas no se habían cumplido, mi gozo estaba en un pozo, ¿no? Esa alegría de la que estamos hablando hoy estaba en lo más profundo del pozo. Pero bueno, había que resignarse, había que contentárselo con lo que había, porque por lo menos había caído algo. Bueno, pues, cuando todos terminaron de abrir sus cosas, yo me fui para mi habitación, me fui a cambiar, y mi madre nos llamó para que fuéramos al salón a recoger todo el reguero de papeles de regalos que habíamos dejado por allí tirados, ¿no? Pero en vez de coger una bolsa de la basura, arrastró una caja que había debajo del árbol de Navidad. Esa caja estaba allí desde el primer día que se puso el árbol, ¿vale? Era una caja así, más o menos, de esta altura. Y esa caja estaba allí, porque el árbol era así, chiquitito, pues, para alzarlo un poco. Y ella dijo, bueno, pues ahora vamos a recoger todos estos papeles, y como ahí a la Navidad se acabó, ya voy a recoger el árbol y todo, pues vamos a meter los papeles ahí dentro, y junto con los papeles, la caja también se va para la basura. Bueno, pues cuando abrimos la caja, se pueden imaginar que esa caja estaba llena de regalos. Ahí estaba mi edredón de sensación de vivir, y estaba mi peluche. Y había incluso mucho más de lo que yo había pedido, mucho más de lo que yo había esperado. Y es que cuando somos pequeños, pues nos dicen todo el tiempo que los regalos de Navidad están condicionados a nuestro comportamiento, ¿no? Están condicionados a las notas, o por lo menos están condicionados al esfuerzo que le hayamos puesto a portarnos bien y a ser medianamente buenos estudiantes, en el caso de que alguno no lo sea. Pero el regalo de Jesús es una gran noticia. ¿Por qué? Porque no depende de mi esfuerzo, no depende de mi comportamiento, no depende de mí y no depende de ti. Es por gracia, es gratis. No lo merecemos, nadie se lo merece, pero nos da justo lo que necesitamos. Son grandes noticias que producen alegría porque su plan era venir a este mundo, hacerse un bebé con todo lo que eso implica, babas, pañales, depender de los demás, con todo lo que eso implica, dejar su gloria de lado para venir a sufrir como nosotros, para venir a morir como nosotros, para venir a sentir como nosotros. Y él lo hizo para darnos un futuro y una esperanza. Vino a restaurar la relación con él y él es Jesús, es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús no fue un bebé cualquiera que nació en un establo cualquiera por pura casualidad. Jesús era el rey de la gloria viniendo a este mundo. Dios mismo viniendo a este mundo para reconciliarse contigo y conmigo. ¿Te has parado a pensar lo flipante que es eso? Porque muchas veces nos dejamos escandilar por la Navidad, qué bonito, los adornos, te vas al chino, está todo lleno de adornos, hasta las trancas de luces, de dulces y de todo, y a veces nos dejamos escandilar por eso y perdemos el foco de lo que significa la Navidad. ¿Te has parado a pensar lo que significa la Navidad? ¿Cómo no van a ser esas buenas noticias? Son las mejores noticias. ¿Te has parado a pensar en lo loco que es que el rey de la gloria, no un rey de la conchinchina, el rey de la gloria vino a nacer en un establo maloliente y que además los ángeles fueran los primeros en saber esa noticia, los ángeles, los pastores, fueran los primeros en saber esa noticia por boca de los ángeles, los pastores siendo de lo más bajo de esa sociedad. ¿Cómo no va a ser este un gran anuncio? ¿Ustedes han parado a pensar lo importante que es esto, la revolución que ha hecho esto, el cambio que ha hecho esto? Y no fue una casualidad. Dios lo planeó así. Nada fue casualidad. José y María no estaban en Belén por casualidad. Estaban porque había un plan. El nacimiento de Jesús fue planeado al milímetro y fue planeado para traer alegría. Y la segunda cosa que tenemos que saber acerca de la alegría, acerca del gozo, es que con Jesús puedes vivir con alegría aún en medio de la prueba. En Santiago 1, del 2 al 4, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, no dice los problemas pequeñitos del día a día, dice cualquier tipo de problema, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se le pone prueba a la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues, una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente. serán perfectos y completos. Y no les faltará nada. Y cuando Santiago escribió esta carta, pues, ellos no estaban viviendo unas circunstancias fáciles. Las estaban pasando mal. Estaban siendo perseguidos. La iglesia estaba siendo perseguida. Y esto implicaba que los creyentes, por la causa de Cristo, estaban perdiendo relaciones con sus familiares, relaciones con sus amigos, y estaban también, pues, en problemas con las autoridades. Así que Santiago no está hablando aquí por hablar. No está hablando de las cositas pequeñas del día a día. Está hablando de cualquier tipo de circunstancia. Y él estaba pasando por circunstancias de dolor y de sufrimiento. Y en ese contexto, y en el contexto de hoy, hay dolor y sufrimiento. Pero aún así, nos anima a considerar cualquier cosa que enfrentemos como una oportunidad para alegrarnos. Y es una paradoja, ¿no? Es como loco. O sea, tienes problemas, alégrate. Pero es así. Alégrate cuando sufras, porque es una oportunidad para crecer. Porque cuando todo no va bien, es súper fácil estar contento. Eso te sale natural. Es fácil. Pero cuando todo no está yendo bien, cuando todo va mal, y parece que va a ir peor, podemos encontrar gozo en Dios. Podemos encontrarlo porque el gozo que encontramos en el Señor no está basado en las circunstancias que podamos estar enfrentando. No importa cuál sea, si es escasez económica, sea enfermedad, sea separación, pérdida de familiares, no importa qué circunstancia sea. Y este gozo, pues no se trata simplemente de ir sonriendo, de ir mostrando dientes para que todos vean lo felices que somos los cristianos, para que todo el mundo pueda ver lo gozosos que estamos. Sino que se trata de que, a pesar de que las cosas se pongan feas, nuestra confianza está puesta en Dios. Las circunstancias son pasajeras, son circunstanciales, pasan, en algún momento se acaban, pero Dios no cambia. Y podemos estarlo pasando muy mal, unos mejor, otros peor, pero bueno, podemos estar pasándolo mal, porque Él no nos promete que, ah, ven a mí y no lo vas a pasar mal. No, lo vamos a pasar mal, pero Él nos promete que en el valle de sombra, de muerte, Él nos promete que en nuestra noche más oscura, en nuestro peor momento, Él va a estar ahí para darnos consuelo y para alentarnos a seguir adelante. Nos va a dar gozo, nos va a dar alegría. Y por esto, pensando cada uno en su propia vida, si no somos capaces de encontrar alegría en la situación personal que estamos viviendo, tenemos que preguntarnos algo, tenemos que preguntarnos, ¿quién es el autor de mi gozo? ¿Quién es la fuente de mi gozo? ¿De dónde es que procede? ¿Qué cosas son las que me alegran? Porque tu familia te puede alegrar, claro que sí, las circunstancias, que te vaya bien, tu trabajo, tener cosas buenas, te puede dar cierta alegría. Bueno, todas esas cosas tienen su lugar, pero ¿son esas cosas la fuente de tu gozo? ¿Todo tu gozo está basado en eso? Si tu gozo está basado en emociones, está basado en personas, o está basado en cosas materiales, vas a vivir en un estado de insatisfacción permanente, porque las cosas cambian, las personas cambian, las situaciones cambian, pero Dios es permanente. Es como cuando comes por ansiedad y no por hambre, ¿no? Comes y comes y comes y comes y no, no, no está lleno. O sea, y sigues comiendo y la gente que está a tu alrededor te dice, pero vas a seguir, es que estoy nerviosa, tengo que comer, pero no llenas ese vacío porque no es hambre, es ansiedad. Y lo mismo pasa cuando nosotros basamos nuestra búsqueda de la felicidad en seguir nuestro corazón. O sea, siempre lo digo, ese consejo de sigue tu corazón no vale para nada, porque pensamos, ay, si tan solo tuviera una pareja sería súper feliz, o si tan solo Dios me concediera hijo sería súper feliz, o si tuviera un trabajo mejor, o si tuviera un trabajo, o si tuviera más dinero, o si tuviera una casa, o si tuviera cualquier cosa. Pensamos que, ay, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si pasara esto, si pasara lo otro, sería más feliz. Pero luego, a veces, esas cosas que tanto ansiamos nos llegan y no nos hacen. Seguimos insatisfechos. Por eso les digo que es una insatisfacción permanente. Esas cosas no vienen a completar nuestro gozo, porque no debemos buscar sustitutos, no debemos buscar copias baratas. Debemos acudir a la fuente del gozo, al autor del gozo. Y si analizándote a ti mismo, tú te das cuenta y reconoces que eres una persona que puede estar alegre, que no puede estar alegre, a pesar de las circunstancias, como consejo te digo, que dejes de culpar a las circunstancias y que te des cuenta de que quizás estás buscando tu gozo en Aliexpress, quizás estás buscando réplicas, estás buscando sustitutos, pero no estás buscando el gozo original. Y el gozo del Señor no tiene ni sustitutos, ni réplicas, ni por muy bonitas que parezcan, nada se le parece. El gozo del Señor es gratis, es un regalo, y además también el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos haga más como Jesús, que es el fin, ¿no? Más como Jesús, más gozoso y más alegre. Y muchas veces tenemos una imagen de Jesús que no tiene nada que ver con lo que Él es en realidad, ¿no? Porque vemos en películas a ese Jesús lánguido que va paseándose para aquí, paseándose para allá y con la mirada triste y parece que está desmayado, pero es que no tiene nada que ver ese Jesús con el Jesús que la Biblia nos presenta. Y tenemos la misma imagen de Dios, pensamos en un Dios serio, un Dios que siempre está enfadado, un Dios que no es alegre, pero la Biblia nos muestra que Dios es alegre. Dios se alegró desde el principio en su creación, vio que era buena, se deleitó en ella, luego instituyó las leyes para su pueblo, pero no solamente instituyó leyes, instituyó ceremonias, instituyó celebración, fiestas, muchas fiestas. El pueblo de Israel tiene muchas fiestas. Y vemos a Jesús en el Nuevo Testamento participando de muchas fiestas. Y por esto también se decía de él que era un glotón y un bebedor. Decían eso de él porque donde había fiestas, ahí estaba Jesús participando con la gente. Era una persona alegre, una persona gozosa, pero no solamente en las fiestas, sino que también cuando llegó su hora, aún cuando el sufrimiento ya lo tenía encima, él permaneció firme hasta el final. En Hebreo 12.2 nos dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y un día el dolor y nuestros problemas también se van a acabar. Y vamos a poder disfrutar junto a él, sin la sombra del pecado, sin la sombra del dolor que tenemos ahora mismo. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es estar con Jesús por la eternidad. Todo esto va a pasar. El sufrimiento es pasajero, circunstancial. Se irá en algún momento. Y como dicen en el mundo del deporte, no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia. y cuando tú te propones hacer deporte, algunos lo sabrán más que yo, a la vista está. Cuando te propones hacer deporte para mejorar tu cuerpo, pues tú tienes que ser consciente de que hay algunos ejercicios que vas a poder llevar bien, que no te van a costar tanto, que incluso te van a gustar, pero luego habrá otra serie de ejercicios que te van a provocar dolor, te van a provocar un esfuerzo, una sobrecarga, te van a costar muchísimo. Pero si tu meta es tener unos músculos definidos, más vale que lo hagas, ya que te tienes que esforzar, que lo hagas con alegría, porque si no, eso va a ser un proceso de sufrimiento, ¿no? Y puede parecer antinatural, ¿no? Ustedes no han visto gente por ahí que va corriendo y va así como contenta, y yo me pongo a correr y voy toda morada, toda asfixiada, toda llena de los chapones blancos. Pero hay gente que puede hacerlo, puede sufrir y tener una sonrisa en la cara, ¿no? Y nosotros con las pruebas que tenemos podemos hacer dos cosas. Pasar por la prueba amargados, porque tenemos que pasar y no ser transformados, estar todo el rato mal, todo el rato quejándonos, pasando por dolor, pero al final no vamos a ser transformados, nuestro cuerpo va a seguir siendo exactamente igual, porque estamos haciendo las cosas a media y de mala gana, o podemos pasar, ya que tenemos que pasar por ahí, podemos pasar por la prueba con alegría, ser transformados y conseguir nuestro propósito, ¿no? Conseguir el objetivo. Y a pesar del dolor, hay ganancias en el mundo del deporte, bueno, pues tu cuerpo se pone como se tiene que poner, pero en el mundo espiritual también a pesar del dolor hay ganancia, con Cristo siempre hay ganancia y esto tenemos que tenerlo en mente porque nos ayuda a estar enfocados, así que si lo estás pasando mal, alégrate, alégrate, no te puedo decir otra cosa porque tienes la oportunidad de crecer, tienes la oportunidad de ejercitar tu fe y Jesús lo advirtió, Él nos advirtió que íbamos a tener dolor, que íbamos a tener que lidiar con Él pero también nos prometió algo, nos prometió que Él iba a estar con nosotros, que podemos confiar en Él porque Él tiene la victoria en el mundo y dolor pero tenemos que confiar en Él porque Él ha vencido al mundo y puede que parezca que este partido se está poniendo muy malo, puede que parezca que a veces vamos perdiendo, puede que parezca que no hay muchas esperanzas de ganar pero la Biblia nos hace un super spoiler Jesús gana y el que está en el equipo de Jesús gana con Él y el gozo bíblico al final es más que un estado de ánimo feliz es más que sonreír y estar todo el rato así para que la gente se vea el gozo bíblico es la decisión de confiar en que Dios va a cumplir sus promesas y volviendo a la historia de Lucas la que leímos al principio la de los ángeles y los pastores me llama la atención una cosa y es que los ángeles le piden a los pastores que cambien su miedo por el gozo porque lo opuesto del gozo del Señor no es la tristeza a veces pensamos tristeza gozo lo opuesto del gozo del Señor no es la tristeza sino que es el miedo en 2 Corintios 6.10 dice hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría y puedes estar triste por las circunstancias puedes estar pasando por dolor porque tampoco somos aquí de plástico somos de carne y hueso y sentimos pero el gozo del Señor te va a ayudar a enfrentarte a las circunstancias sin miedo porque tu esperanza está puesta en Él el gozo es la respuesta al miedo el miedo a la incertidumbre el miedo a la desesperanza el gozo es una señal de que Jesús está trabajando en nosotros de que su Espíritu Santo está haciendo su obra en nosotros de parecernos cada vez más a Él y al final está todo conectado ¿no? la esperanza va de la mano de la fe la esperanza que Jesús nos ofrece nos da paz y la esperanza y la fe que tenemos en lo que Dios hará en el futuro nos ayuda a vivir sin miedo a vivir descansando en sus promesas a vivir felices en medio de la prueba a vivir con alegría y esta esperanza de la que hablamos es la esperanza que nos hace declarar como hicieron los amigos de Daniel que aunque sabemos que Dios es capaz de librarnos de la prueba pero aunque no nos libre podemos confiar en Él porque a veces pensamos ah no Dios me falló porque Dios me hizo pasar por la prueba no Dios está ahí aún en medio del dolor y podemos confiar en Él aunque tengamos que pasar por el dolor y yo no sé en qué punto te encuentras tú yo no sé si has perdido la alegría o si eres de los que todavía la conservan si aún la conservas yo te animo a seguir aferrándote a Jesús a seguir confiando en sus promesas pero si has perdido la alegría recuerda que lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que va a venir cuando estemos con Jesús nada se le va a comparar coge tu recuerdo más feliz el más feliz que hayas tenido en toda tu vida multiplícalo por mil y aún así no se le va a comparar a la felicidad que nos espera cuando Jesús venga y si estás buscando la felicidad si estás buscando la felicidad de verdad no la felicidad que el mundo ofrece sino la felicidad de verdad no sigas a tu corazón sigas Jesús porque tu corazón es más engañoso que todas las cosas un día te dice una cosa otro día te dice otra si quieres ser feliz aférrate a Jesús confía en sus promesas descansa en él que él sea para ti un ancla firme para el alma en medio del dolor un refugio que sea tu fortaleza y me gustaría ya acabar con esta frase que dice el gozo no es alegría sin oscuridad sino que es la victoria de la fe podemos tener gozo a pesar de las circunstancias porque nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Jesús y él tiene la victoria así que te animo en esta tarde a encender esa vela del gozo en tu vida si no la tienes encendida te animo a encenderla y vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que él nos ayude con esto que nos ayude a tener gozo a pesar del dolor Señor te damos las gracias porque tú nos hablas siempre por medio de tu palabra te damos las gracias porque podemos confiar en ti gracias porque podemos tener gozo aún en medio de la prueba Señor podemos tener gozo en la enfermedad podemos tener gozo en la escasez podemos tener gozo en la soledad en la pérdida Señor en cualquier situación que estemos pasando podemos tener gozo porque el gozo proviene de ti Señor te pedimos que tú nos ayudes a enfocarnos Señor que no nos dejemos ahogar por nuestras circunstancias que no perdamos la esperanza porque vemos que todo a nuestro alrededor está mal Señor sino que podamos mirar hacia ti y recordemos cuál es tu promesa Señor que tú estás con nosotros ahora pero que vas a volver y estaremos contigo por la eternidad Señor donde no habrá más dolor no habrá más sufrimiento y podremos estar disfrutando de tu presencia Señor te pedimos Señor que seas tú obrando en nuestros corazones Señor que seas tú haciendo que nos parezcamos cada vez más a ti Señor que no sea un gozo fingido que no sea por aparentar para que los demás piensen que siempre estamos bien Señor sino que sea un gozo genuino Señor que seas tú dándonos esa alegría Señor para poder sobrellevar todas las cosas te damos las gracias porque sabemos que tú lo que prometes lo cumples Señor sabemos que tú vas más allá de cualquier expectativa que nosotros podamos tener Señor te pedimos Señor que nos ayudes en esa búsqueda de la felicidad Señor porque todo el mundo al final lo que busca y lo que pretende es ser feliz Señor te pedimos que nos ayudes a llevar el mensaje a los demás Señor de que la felicidad solo se encuentra en ti que la felicidad que el mundo ofrece es pasajera Señor es vana cualquier cosa que nos pueda dar felicidad es momentánea pero tu gozo es para siempre Señor tu gozo es lo que permanece Señor ayúdanos a no buscar sustitutos a no buscar copias baratas por ahí Señor sino acudir siempre a ti y si caemos Señor y nos dejamos llevar por la amargura nos dejamos enredar por los problemas que podamos tener Señor te pedimos que seas tú tocando nuestros corazones quebrantándonos Señor para que volvamos a ti Señor la fuente de todo vos te damos las gracias por la paciencia que tienes con nosotros te damos las gracias por amarnos Señor te damos las gracias por venir a este mundo a reconciliarnos contigo Señor gracias por las circunstancias que tú elegiste Señor gracias por acercarte a cada uno de nosotros Señor gracias porque nos encontraste Señor cuando estábamos perdidos y sin esperanza gracias Señor porque hoy podemos tener la oportunidad de vivir con gozo en medio de las circunstancias te damos las gracias en el nombre de Jesús amén gracias